La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, fue nombrada embajadora de la paz por el mandatario Otto Pérez Molina en un acto protocolario llevado a cabo en el Palacio Nacional de la Cultura. En tanto, Bachelet agradeció la bienvenida que fue brindada a ella y su comitiva en esta visita oficial, cuyo objetivo es afianzar la colaboración y el intercambio entre las naciones. La jefa del Ejecutivo Sudamericana arribó ayer a territorio guatemalteco en un viaje oficial de dos días, durante los cuales sostendrá reuniones con diferentes sectores de gobierno, civiles, académicos y empresariales. Para DSA TV, informó Carlos Alonso.